El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió en la tarde de este viernes al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, excelentísimo señor Maximiliano Reyes Zúñiga, quien encabeza la delegación de su país a la decimotercera reunión sobre asuntos migratorios y consulares que tienen lugar en La Habana. Durante el encuentro, se congratularon por el positivo estado de las relaciones bilaterales y coincidieron en la voluntad de continuar profundizándolas. Asimismo, intercambiaron sobre temas de la agenda internacional. Acompañó al distinguido visitante el excelentísimo señor Miguel Ignacio Díaz Reynoso, director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores y embajador designado en Cuba.